... Bueno, pareciera mentira, ¿no?, que en este momento tengamos que diseñar políticas que resulten atractivas para estos sectores concentrados que se creen los dueños de nuestra comida, ¿no? Como unas pocas corporaciones concentradas juegan con la plata y con las finanzas del conjunto del país, ¿no? Como decíamos la semana pasada que apenas ocho empresas controlan el 85% total de exportaciones en el negocio de granos y derivados, es decir, siendo que el complejo cerealero y oleaginoso es el 40% de las exportaciones argentinas en este momento, ¿no? Que las habíamos enumerado, Cargill, AGD, Oleginosa Moreno, COFCO, BUNGE, DREIFUS, ADM y ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y, bueno, y ahora se está... ¿Por qué arranqué con esto? Porque nosotros tenemos un intento de desestabilización que se está desarrollando a través del mercado cambiario que genera expectativas devaluatorias y las expectativas devaluatorias generan expectativas inflacionarias y, por lo tanto, que generan una espiral inflacionaria que está destruyendo el poder adquisitivo de los ingresos, llevándonos a un punto en el cual, por primera vez en muchísimas décadas, la clase trabajadora, no sólo que no tiene... no sólo que una buena parte de la clase trabajadora no puede llegar a fin de mes y a pagar las cuentas, sino que no puede llegar a comer, no puede llegar a alimentarse, ¿no? Y, bueno, y una de las formas de detener esto, como sería, bueno, generar un aumento en las reservas del Banco Central que consigan impedir, imposibilitar, inhibir cualquier intento de desestabilización cambiaria, ¿no? Ahora, ¿cómo se haría eso? ¿Y por qué fui a esto? Porque, como lo dijimos la semana pasada, ¿no? Estas corporaciones agroexportadoras tienen 30.000 millones de granos escondidos debajo de los silobolsas. 30.000 millones de granos, 30.000 millones de toneladas, 30.000 millones de granos, que equivalen aproximadamente a 20.000 millones de dólares. ¿Se imaginan si entran esos 20.000 millones de dólares a las arcas del Banco Central? Ya está. O sea, los problemas, esto de que, uy, no tenemos reservas suficientes para tranquilizar el mercado, bueno, ese problema no existiría, ¿no? Entonces, se piensa en que ahora diseñando medidas como, por ejemplo, permitirles a los exportadores una parte, depositarla en plazo fijo atado al dólar, con alguno que ha escuchado dólar linked, bueno, es eso, es decir, atado al dólar, cosa de que está protegido ese plazo fijo en pesos, ¿no? Porque los exportadores le entregan los pesos, los dólares, los exportadores le entregan los dólares al Banco Central, el Banco Central, el Banco Central, le entrega pesos, entonces, bueno, una buena parte de esos pesos que puede ser depositado en un plazo fijo atado al dólar, cosa que, si se produce un salto cambiario, eso queda protegido, es decir, se actualiza en pesos el porcentaje que corresponda a la devaluación, y la otra parte que pueden hacer un negocio rápido porque pueden comprar dólar solidario, dólar ahorro, ¿no? Es decir, que sería el oficial, que es 135, con los impuestos del 35 y del 30%, lo cual da aproximadamente 235 pesos, ¿no? por dólar, entonces, haciéndose de dólares de esa forma, después los puede vender en el dólar bolsa, es decir, comprando acciones o bonos en pesos que los puedan vender en dólares, y eso les daría un diferencial, ¿no? Porque están comprando dólares a 235 y los están vendiendo a 290. Entonces, de esa manera, se estaría intentando generar una atracción para que estas corporaciones dominantes, corporaciones aeroexportadoras, que son los ganadores de la devaluación y los ganadores de la inflación, exporten y entreguen los dólares, ¿no? La verdad que resulta una situación que da mucha bronca, ¿no? Porque como unas pocas corporaciones dominantes juegan con la plata de los argentinos y con la comida de los argentinos, ¿no? Porque hay muchos argentinos que vivimos en un país que produce alimento para más de 400 millones de personas, siendo nosotros 47 millones, y hay muchos argentinos que tienen problemas para comer. Entonces, eso es algo inadmisible, ¿no es cierto?, increíble que ocurra. Y bueno, y además, en este año, porque nosotros, resulta hasta molesto, ¿no? Pero es molesto, pero a la vez necesario, recordar que el gobierno de Macri, entre todo el daño que ha hecho, ha discontinuado el desarrollo de una energía satelital y también de una Argentina científica, tecnológica y energética. Y bueno, en este momento tenemos que importar cerca de 3.000 millones de dólares de gas, que es pensable que el año que viene, que el próximo invierno, ya no tengamos que hacerlo porque es pensable que el gasoducto Néstor Kirchner ya esté operativamente terminado y funcionando. Entonces, eso también es otro peso adicional que tenemos en este momento y sobre el cual se montan estas intenciones devaluatorias por parte de los sectores concentrados. Claro, los exportadores porque quieren, porque se están guardando los granos, y porque están esperando que el dólar suba, y están presionando para que el dólar suba, ¿no es cierto? Si sube el dólar, ¿quiénes ganan? Los que tienen dólares, los que manejan dólares. ¿Quiénes pierden? Todos los demás. Pero además, además de eso, además de que son los ganadores de la devaluación y son los ganadores de la inflación, porque se quedan con un porcentaje cada vez mayor de la torta total, además consiguen desestabilizar, debilitar un gobierno nacional y popular, industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, satelital, inclusivo, que bueno, que evidentemente ha fallado en su objetivo, ha tenido muchas virtudes y muchos logros, pero ha fallado en esto que es fundamental, que es incrementar el poder adquisitivo de los ingresos, ¿no es cierto? En esto, el gobierno no ha conseguido sus objetivos y lo que destaco justamente es esto, porque es la primera vez que ha ocurrido semejante cuestión de que se ha incrementado la actividad y el empleo durante más de un año y medio de manera continua y sin embargo el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido. En este año y medio, después de la pandemia y después de haber recibido una Argentina totalmente endeudada y destruida en muchos sentidos, productivos, sociales, políticos, económicos, sin embargo este gobierno ha conseguido, por ejemplo, bajar el desempleo del 11% al 7% y generado una recuperación de la actividad que pone a los sectores industriales, a la producción, al empleo, al comercio interno, al turismo interno, quise decir, al comercio, en la mejor temporada de los últimos 6 años, pero sin embargo el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido. ¿Y esto qué significa? No otra cosa que una mayor concentración económica, ¿no? Muy fácil. Si la torta es la misma y los salarios disminuyen es porque los sectores concentrados se enriquecieron a mayor velocidad y si la torta aumenta y los salarios quedan igual es porque los sectores concentrados se la han llevado y no han compartido nada con la clase trabajadora así con el pueblo que produce la riqueza. Y si la torta ha aumentado, porque aumentó la producción, aumentó la actividad, aumentó el PBI, aumentó el nivel de empleo y el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones ha disminuido es porque los sectores concentrados han aumentado la concentración económica a una mayor velocidad. Bueno, este mecanismo debe revertirse. Ahora, para poder revertir eso es impostergable calmar tanto la expectativa devaluatoria como la expectativa inflacionaria. Y para eso empezamos la columna de hoy hablando justamente de los mecanismos que puedan resultar atractivos para que los exportadores liquiden sus exportaciones. Pero nosotros no nos olvidamos porque nosotros todos los viernes en el programa hablamos desde distintas perspectivas porque nosotros tenemos las exportaciones del sector primario que están concentradas en ocho exportadores y que nos hace también pensar en cuándo será el momento en el cual podamos regular desde el pueblo a través del Estado como algo parecido a lo que hizo Perón del 46 al 55 con el IAPI en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio donde el conjunto total del ingreso de nuestras exportaciones primarias era utilizado para industrialización, para desarrollo y para mejoras distributivas. Eso hace mucho que lo venimos diciendo. También eso sería producto de nuestra pampa húmeda. También tenemos el producto de nuestra pampa azul. ¿O no? El producto de la enorme riqueza y tícola de nuestro mar argentino. También de nuestros ríos interiores. Pero para que tengan una dimensión del mar argentino. El mar argentino que corresponde solamente a la provincia de Chubut equivale en superficie, es decir, longitud por latitud, es decir, largo por ancho en el mapa, equivale a toda España. Y hay que multiplicen eso por profundidad y hagan la cuenta de cuál es la riqueza tícola, pescados y mariscos, entonces de Chubut, de Buenos Aires, de Río Negro, de Santa Cruz. Y bueno, y de lo que corresponde a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Obviamente que las características no son las mismas en una latitud que en otra. Pero hagamos la sumatoria de eso y multipliquémosla por cuánto equivale eso en dólares. más lo que nos extraen, las mineras, que se lo quedan todo y cuánto nos dejan de regalías. ¿Cuánto era? ¿3%? No recuerdo bien el porcentaje, pero parece una cargada, ¿no? Como este pueblo tan rico, que vive en un país que produce alimento para 400 millones de personas, que posee millones de argentinos que no pueden comer, no que no se pueden ir de vacaciones, comerse la zapatilla o cambiar el auto. Que no pueden comer, ni siquiera. Cuando todos deberíamos comprarnos una zapatilla nueva, un lavarropa, un auto, irnos de vacaciones, e ir a comer afuera a un restaurante, ya dando por descontado que todos comemos, ¿no es cierto? Entonces, la situación es sumamente angustiante. Bueno, así que estamos detrás de estas cuestiones que tienen que ver con mejorar... Bueno, eso fue la columna de nuestro querido amigo Julián Benalo. Y yo, a modo de mini editorial, Mordisquito, querido Mordisquito, ¿te acordás, Mordisquito, cuando eras Vicentín? ¿Te acordás, Mordisquito, cuando te pusiste contento de que nos metieron en cana a Julio de Vido y que pararon la obra en Yacimiento Carbonífero, Río Turbio? Mirá si hubiera sido Vicentín en serio. Porque hubiera sido Vicentín en serio si Argentina expropiaba a esa manga de estafadores un activo estratégico, como hubiera sido la posibilidad de generar alimentos para los argentinos y además de tener incidencia en el precio de las exportaciones de granos. Ahí hubiera sido Vicentín en serio, Mordisquito. Ahí hubiera sido Vicentín en serio. Pero no saliste como oligarca de maceta saliste con una bandera argentina a luchar por los derechos humanos de Glencore. ¿No? una transnacional que es la que se... Esa... Glencore puede hacer un cartel de nosotros somos Vicentín, porque son los que se van a quedar. Y Yacimiento Carbonífero, Río Turbio, podría estar generando electricidad en este momento. Pero había que meter en cana a Julio De Vido. Había que importar gas de Shell para enriquecer a Aranguren, CEO de Shell y Ministro de Energía. Y ahí también fuiste, Vicentín, Mordisquito. Entonces, la próxima... La próxima vez que quieras sufrir, bueno, ponete los zapatos más chicos y sufri vos solo. ¿No? Porque cada vez que votás a la derecha nos hacen sufrir a todos. Compañeros. ¡Gracias por ver el video!